Pues ya llegué a la isla más grande de México y que se encuentra en el Caribe Mexicano Cozumel. Puedo hablarles maravillas de este lugar, pero mejor lo vamos a vivir y en esta ocasión vamos a conocer el Hotel Westin Cozumel. Así es que me acompañan, lo vamos a disfrutar juntos porque esto es Alfredo Recomienda. Gracias por ver el video. Hola Alfredo, bienvenido, te estábamos esperando. Hola Jenny, muchísimas gracias por invitarme. ¿Desde cuándo que quería venir a conocer el hotel? Hasta que se nos hizo. Muy bien. Bienvenido. Pues vamos a darle una vueltita a ver qué tal. Claro que sí. Esta es una de nuestras locaciones que utilizamos para bodas. Podemos hacer aquí ceremonias, cocteles, cenas privadas, cenas románticas. Esta es un lugar muy bonito porque está dentro de las palmeras y con la vista al mar. Mira Alfredo, en este lugar tú puedes hacer snorkel, kayaks, todo eso está incluido como parte del hotel. O sea, tú entras por la playa que está ya natural, vienes y haces aquí el snorkel. Como puedes ver, aquí ya tienes la vista de los peces y eso es que tenemos bandera amarilla hoy. Entonces imagínate cuando estamos en verde. Qué hermoso se ve aquí. Estamos como si fuera una parte de Arrecife. Exactamente. Tenemos Arrecife toda esta parte. Es una área espectacular para practicar el snorkel. Y ya simplemente estar aquí sentado y disfrutando del restaurante con esta vista y con este ambiente. Así es. De verdad que maravilloso. Arrecife toda esta parte. Mira Alfredo, como ya sé que te gusta que te chiquen, te vamos a dejar en esta hermosa habitación que es nuestra suite presidencial. Wow. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Pero bueno, por lo pronto la disfruto yo solito. Así es. Mira, tenemos nuestra deliciosa cama heavenly bed, que es la que incluye el abrazo. Puedes pasar por aquí para que veas el baño. Con la tina, doble lavabo y la regadera que es también heavenly bath. Bueno, tenemos acá lo que son batas, pantuflas para un VIP como tú. Muchas gracias. Pues disfruta de esta hermosa habitación y seguidamente te invito a comer. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Disfrutad un ratito con esta vista maravillosa y a seguir disfrutando el hotel. Mira, Alfredo, esta es nuestra habitación clásica vista al mar con balcón. Tenemos este tipo de habitaciones con cama king size o con dos camas queen. Este tipo de categoría, perdón, es el que tenemos mayor inventario en el hotel. ¿Esta es la habitación de batalla? No. La de batalla es la que no tiene el balcón. O sea, es clásica vista al mar, solamente tiene el ventanal, no tiene el balcón. Estos son los que están en las líneas del edificio. ¿Cansaste? Muy rico todo. ¿Y ahora ya has hambre? Pero fíjate que me daba mucha curiosidad la vista, como que me dormía, pero seguía viendo la emoción que traía, pero muy rico todo, la verdad, gracias. Ok, pues bienvenido, este es el restaurante Las Gaviotas y aquí vamos a hacer una comida muy especial. Ok, acompáñame por favor. Bueno, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira Alfredo, te muestro. Esta es nuestra alberca, es semiolímpica, debido a que somos hotel C de los eventos deportivos. Cozumel se conoce como la isla del deporte ya que tenemos muchísimos eventos de índole deportivo como el Ironman, Gran Fondo, el Astri, Mayaman y hay muchos platones más y bueno a los atletas les encanta estar aquí para disfrutar y también entrenar con esta hermosa vista que es insuperable, así que es un azul combinado el azul Cozumel y este es nuestra snack bar abierta de 11 de la mañana a 5 de la tarde aquí tenemos lo que son hamburguesas, nachos, ceviches y bueno que dan servicio a todos los nuestros huestas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me dijiste que querías venir y descansar solito ¿Pero qué te parece si la próxima vez que nos visitas vienes con pareja y te ofrecemos nuestro servicio de áreas húmedas en el spa? Me encanta la idea, yo creo que es algo que ya muchos deseamos hacer tratamiento de spa, disfrutar, relajarte sobre todo cuando andamos todo el tiempo trabajando y haciendo mucha actividad creo que esto te presta y favorece bastante Así es, así es, nuestros servicios de masajes son ofrecidos por teorepistas que están certificadas nuestras cabinas de masajes son increíbles como pudiste haber visto allí, tienen vista al mar y bueno aquí en el área húmeda tenemos lo que es sauna, vapor, la regadera de colores y las tinas de masaje esto es privado para ustedes cuando reciban nuestro masaje Perfecto, pues yo creo que va a ser muy solicitado por mucha gente Perfecto Pues Alfredo, estamos aquí en el Sky Lounge donde puedes ver nuestro hermoso mar Caribe de Cozumel y bueno la vista aquí es insuperable tenemos de día los hermosos colores del azul y en la tarde la puesta de sol esta área del hotel es el Sky Lounge, el cielo y está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche y el bar es de 12 a 8 Está increíble de verdad, qué hermosa vista, qué espectáculo tan maravilloso natural y de verdad que único Así es, único y mira pues aquí puedes ver todo Sí Pues qué les puedo decir, están viéndolo ustedes mismos con sus propios ojos este es un paraíso, es un escenario natural, único, increíble estos colores del mar, esta belleza lo puedes vivir aquí en Cozumel y en esta ocasión aquí en el Hotel Westin que nos abre las puertas y nos deja disfrutar estas sensaciones que puedes vivir aquí en esta isla tan bonita que vive Bueno pues ahorita lo que queda ya es disfrutar eres bienvenido hoy y siempre a nuestra casa Ay muchísimas gracias, pues ya estaba viendo ahorita que voy a aprovechar y voy a empezar con los camastros, quiero hacer una actividad de snorkeling y bueno muchas cosas que voy a hacer, que voy a aprovechar muchas gracias de verdad Es un placer Viene por la visita, por toda la inspección y por ahora sí ser excelente anfitriona Muchísimas gracias a ustedes por su visita Gracias ¿Qué tal? Pues bueno, ¿qué les puedo decir? He disfrutado de este lugar y espero lo hayan disfrutado ustedes también conmigo en este video Si conocen el hotel, por favor compartan sus comentarios y si no, los invito a que vengan y lo conozcan igual que lo hice yo Y les recuerdo que esto es... ¡Alfredo Recomienda! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.